El objetivo es masificar el fútbol sala en nuestra ciudad, para aquello la Universidad Estatal de Milagro, la Liga Deportiva y un medio de comunicación se fusionaron para impulsar este deporte. Vaya formando y mentalizando a la gente con este deporte que casualmente en nuestro país se está ejecutando, se está realizando, ya terminó el Sudamericano de Fútbol Sala en Puerto Viejo. Bien, es una modalidad nueva, acá en Milagro, pero que hemos querido iniciar nosotros como medios de comunicación, porque eso también había que recargarlo, nosotros tenemos un programa de radio con el licenciado Keita López y hemos decidido organizar esta Copa Tiro Penal, que es el nombre de nuestro programa. Pero más allá del medio al que representamos, más allá de ser colegas y de pronto también estar en esto de la información deportiva, queremos es que el Milagro tenga ya otra identidad con lo que es el deporte, ¿no? Siempre se practica el indoor fútbol que es autóctono, ¿no? O algún equipo representante que Milagro... Claro, para que salgan estrellas. La Universidad está apoyando y la Liga Cantonal también con el objetivo es también de observar figuras que se vayan a ver en este campeonato y al futuro ya ser algo mejor. Esto es el inicio, el inicio de lo que puede venirse a futuro ya sea por parte de la Liga Deportiva Cantonal o por parte de la Universidad Estatal de Milagro ya como organizadores directos, ¿no? Por su parte, la licenciada Mónica Sea, directora de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la UNEMI, en representación del rector. Mencionó que la institución siempre está presente cuando de apoyar a las manifestaciones deportivas se refiere. Nosotros muy gustosos en ayudar una vez más y aportar en el deporte milagreño, ya que nosotros como milagreño nos identifica todo lo que es el deporte, no solamente el fútbol, también otras disciplinas deportivas que nosotros dentro de la institución practicamos aquí con nuestros estudiantes y con la comunidad universitaria y la comunidad milagreña. Muy contentos de ser parte de Copa Tiro Penal, en la cual estaremos apoyando con las canchas deportivas, ahora apoyando con lo que es la rueda de prensa, con lo que es la logística, también estaremos ahí y el auspicio sobre todo de parte del señor rector, el ingeniero Fabricio Guevara Viejo. Les desea muchos éxitos en esta copa, en que los milagreños se sigan integrando en la parte deportiva. Con esta iniciativa, que pone en marcha la Copa Tiro Penal en el torneo de fútbol sala, jugarse en el Exmundo Valdés Murillo y las canchas de la Universidad Estatal de Milagro, permitirá a la afición observar a los mejores exponentes de este deporte en nuestra ciudad. Vicente Peso, Telemilagro.